Pues dale, que vengo a charla hoy. Oh mijo, estás embarcado. Hoy no vas a poder grabar porque no te lo trajes de aquí, ¿viste? No, no, yo, yo no tengo suerte con el tema de esto. ¿Qué manera de pasar trabajo? Vaya por carajo. Me levanté a via corriente. Con jabón me cepillé los dientes. Caminé hasta la cocina y me di cuenta que la pizza de mi horno y hasta abril no veinte. Yo pensé mientras tomaba agua azúcar acompañado de un pan con azúcar que tú eras una mala racha y me preguntan a mí mismo si yo era un hombre o tu caracha. Quiero ser un cantante de verdad, me dicen que tengo talento a cantidad. Me aplauden cuando canto a cualquier tema. Acaveles, ¿qué background cuesta? ¿Qué más da? Así siempre fue este juego, estoy más que endeudado que los griegos. No tengo recursos ni dinero, pero tengo un corazón pa' repartirlo al mundo entero. Porque yo soy un arrancao. Si di mi mayor esfuerzo, me reventé estudiando. Y al final, ¿pa' qué respétame? Soy ingeniero industrial y gano 2.80. No mensual o sí, como te lo cuento. Podría describirte los fragmentos. Y es que no hay pa' tanto, pero soy tan grato que mi puerco y yo comemos del mismo plato. Oh sí, es que soy así. Tan barato que hasta la hora te la pido a ti. Pero igual por ti, doy lo mío cuando te haga falta. Y no me entiendes mal, porque lo mío es tan durando. Míreseme bien, bien de cerca. ¿Qué pita tan, tan pintores? Míres la burbuja en que caigo. Me escribo, soy el pasatrabajo. Míreseme bien, bien de cerca. ¿Qué pita tan, tan pintores? Míres la burbuja en que caigo. Me escribo, soy el pasatrabajo. Vivo en una casa inclinada, con una sola ventana y un jardín donde siembro carajo. Me escribo, soy el pasatrabajo. Tengo escasez con el agua y tengo que ir a buscarla tan solo a dos cuadras. Y es que en mi vecindario vivo yo nada más te pido a que mi demisilo es un troqueo por un televisor. Imagínate el mundo en que opero. Un ambiente lleno de peros. Un huevo que con dinero funciona y estoy metido en la cañona. Soy la rabuca de esta cámara. Alimentándome de un simple cuento de hadas. Hay que entender qué piensa este perro. Y no a mi pobre perro no le salen alas. Mi mundo es de arroz con frijoles, de bicarbonato y alcohol. Hecho solo con ropa reciclada y una pinta de zapatos, muertes y reparada. Vivo lo que tú ni supones. Por eso disparan bien mis cañones. Soy el líder de un grupo gigante y espero que junto a mi este corofante. Míreseme bien, bien de cerca. ¿Qué pita tan, tan pintores? Míres la burbuja en que caigo. Me escribo, soy el pasatrabajo. Míreseme bien, bien de cerca. ¿Qué pita tan, tan pintores? Míres la burbuja en que caigo. Ves que yo soy el pasatrabajo. Oye, actúo para ti en Jesta, Connie. Ves que yo soy el pasatrabajo. Tome el pasatrabajo. Ale Fiat, se produce. Y este, este es mi trago entre tragos. Tómatelo todo. Ves que yo soy el pasatrabajo. Ahora aguantense. Porque esto, esto no, esto no es importante. Tome el pasatrabajo. Gracias por ver el video.